Nani 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 Pachu fortu no Eh eh Siempre echaste amor Y nos pica de vos nos mandamos Vuelve con Barcelona y le llamo A cualquier lado solito nos vamos Y rico nos pasamos Lo hizo rico Lo hizo rico Lo hizo rico Lo hizo rico Y pa que pide otro poquito sigo ahi Yo sigo ahi Yo sigo ahi Yo sigo ahi Yo sigo ahi Lo hizo rico Lo hizo rico Lo hizo rico Lo hizo rico Y pa que me de otro poquito sigo ahi Yo 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 sigo ahi Tiqueta tiqua mamuta la lunática Queren hacer tu mollo No hago le falta la patuca Tumba la galactica Esa diga budingui Robo por rojo también lo hacemos biringui Y yo la llamo y siempre hacemos chingui chingui Biringui Chingui chingui Biringui Chingui Biringui Hay chingui No hago ya Cui que pe Ya pa ti Que te pego Pues chapa que pe Por ti Pé Me lo lata pa La urena la uopa No la a mamá Hay con la cinti Todo lo domingo era chiqui, que 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 chiqui, lo hizo rico, 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 lo hizo rico Y pa' que en medio de otro poquito se va a ir Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Yo sigo ahí Mi bolina parece la silla, mueva la cinturilla Sotra en la pared, pegando como tortilla Anda con tu combo, yo ando con mi cuadrilla Yo soy chérico, yo quiero creerme porque es tu resadilla Pero me lo voy a posiente, que me llamo a ti Mi mente como sapa, que me llamo a ti Me dejó la estapa La bolina es tan guapa La bolina es tan guapa Ahí, con la cinta Por la bimba Chiqui ca chiqui ca chiqui ca C olha a месяч Why? You know? Chupelo En el coche ¡Mi santo abrigo! Queridos colegas del género A mi sueño lo que ustedes quieren ¡Bum! Me siento en tu mar Me siento en tu mar Aprenderse a dormir Y va más bien Y yo que sé ¿Qué te pasa?